Se te brille el sol, vamos a la frente, a sonreír nuestro amor. La canción, el dolor y el miedo, se han apagado salir. En tu misericordia, clama mi corazón con ti. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Ven, oh Cristo, ven. Todos los sierentos, los que débiles son. Vamos a la frente, a sonreír nuestro corazón. Que el dolor y el miedo, se han apagado salir. En tu misericordia Amo en mi corazón Amo en mi corazón Por ti En tu misericordia Amo en mi corazón En tu misericordia Amo en mi corazón Amo en mi corazón Por ti Amo en mi corazón Por ti Amo en mi corazón Por ti Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Amo en mi corazón Amo en mi corazón Amo en mi corazón Amo en mi corazón Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu. Santo Espíritu, ven, 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 Santo Espíritu, ven Señor, tantas veces, Señor, estamos...